...dedicado especialmente, para todos ustedes los que hoy nos acompañan, la banda que está con nosotros. ¡Sale! Vamos a dedicarse a las almas locas, pues nos acompaña. Esa es la edad, siempre se ocupe. ¡Bájate lito! Hoy es siempre con el guayabito, para el morro. ¡Ese chalito desde San Antonio! ¡Los ha consoñado! ¡Destructo! ¡Así! ¡Juega la rola, eh! ¡No lo quita la bella! ¡Carnalito Sonever! ¡Para la harina! ¡Y sabor Sonever! ¡Ya nos acompaña! ¡Ricardale! ¡Sale! ¡Solvido destructo! ¡Como dices! ¡Venga el sabor! ¡A! ¡Leto, Lucas! ¡La fuerza M! ¡Checo y Dulce! ¡Ya nos acompaña! ¡Como dicen! ¡La banda que siempre! ¡Rifa con todo el concepto! ¡Esos guerreros! ¡La guerra humanía! ¡Oye compadre el famoso Plata! ¡Oye compadre el famoso Plata! ¡Oye compadre la gente de San Diego Alcalá! ¡Todo te vaya rifando y controlando! ¡Todo te voy a convertir! ¡Producciones Ani! ¡Sonido! ¡Fantas y latinos! ¡Hoy con el destructor irá! ¡Destructo! ¡Me siento morir! ¡Vamos a bailar esa noche! ¡A miro a la gente! ¡Se ríen de mí! ¡Todos los guasterlocos de Toluca! ¡Ya llegaron! ¡Este! ¡Fal famoso Churro! ¡Fal famoso Barney! ¡Ya nos acompaña! ¡Yo me siento morir! ¡No miro a la gente! ¡Que se ríen de mí! ¡Familino en lo mar! ¡Todas las veces locas, locas, locas! ¡Le duele a quien te duele! ¡Hazte de mí! ¡Siempre vigente! ¡Clarazón! ¡Se vuelve su gloria, se coraza! ¡Solvido de su flor! ¡Así! ¡Onda hay tarjetas por ahí compadre! ¡Una tarjetita ricala me buena! ¡Vámonos! ¡Esa noche! ¡Volvimos a... ¡Lo volvimos a ser! ¡Familia Récord! ¡Esa es el Rodríguez! ¡La Zanahoria! ¡Totoluca siempre! ¿Cómo se llama él? ¡Esa noche la banda que hoy nos acompaña! ¡Son los juegos de amor! ¡Ahí nos encuentra en la página oficial! ¡Allá en el Facebook! ¡Sonidos de escuptores! ¡Ahí cualquier cosita! ¡Ahí les pasamos el dato! ¡Sonidos de escuptores en todas las redes sociales! ¡Ahí nos encuentras! ¡Sale! ¡Sale! ¡Esa noche para ustedes! ¡Me siento morir! ¡Ese cabrón a mi tanto! ¡Cuando miro a la gente! ¡¿Cómo se llama él? ¡Fíjate de mí! ¡Así! ¡No quisieras! ¡Venga la cumbia! ¡Ah! ¡Cumbia! 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 ¡SolDITOS, RICCES! ¡San Andrecito, Pesconilla! ¡La lomba Luguita la vellia! ¡Faran chiquis! ¡Chis los cereales! ¡quinegчасas locas! ¡ placed barrela! ¡Siempre! ¡Sol Sure! ¡Sol domains! ¡Solitation! ¡Los bonitos juegos de amores! ¡¿Cómo se llama? ¡Oye las ropas! ¡Sol удобos sueven! Ya con esa y se va, ya se acaba, ya con esa, vámonos, sonido de su amor, todo comenzó como un juego de amor, que sé que te conocí, vamos a bailar esta noche, porque yo vi en mi canal sonido super pato, ¿cómo se llama? Ponamos, te fuimos, mirando, torno, caballo, guadalemano, barranca, salcina, así vamos, cerebro, lujas, doce, fantásitos, bañaditos, treinta y tres, ese Luis Archopaldeña, toda la vida, siempre, yo viro a la gente, ese día te vi, vamos a bailar esta noche, quisiera tenerte, toda la banda que nos acompaña, te burlaste de mí, sale, Así, yo me siento morir, como dicen, cuando miro al ángel, entre cables, vacinos, sonido de subdormen, chimán de las domingas, ya llegaron los triunfos de la cruz otra vez, otra vez para siempre y con el de subdormen, ya sonido de sol, Y largo, Toluca, Mario Guadalupano, barranca, salcina, esos rumnas, fantásticos, casi guapos, bañaditos, treinta y tres, para Luis en el Chapo, alstín, casalbeñas, toda la banda que está con nosotros hoy en esta ocasión, levantamos esos rumnas,